Si quieres hacer dinero de verdad en la industria cinematográfica de video, deja de hacer videos musicales. Es un poco contradicto lo que digo porque lo que más que yo hago es videos musicales. Estoy muy agradecido con todos los artistas que me han contratado y las personas, las compañías y todo. Pero de verdad la explicación de esto es que dejes de hacer solamente videos musicales. Tienes que hacer muchos tipos de videos, no solamente videos musicales como yo que dependí de eso muchos años. Aquí puede existir un peligro grande. ¿Qué pasa? Cuando tú haces videos musicales o cualquier tipo de trabajo como este, pues tú tienes una paga solamente. Te contrataron Work for Hire, te contrataron por tu servicio y se acabó. Algo que tienen los artistas de música es que siempre reciben regalías por el resto de su vida. Un ejemplo, si yo hubiese recibido regalías con mis videos más grandes, yo estuviera hasta el día de hoy recibiendo miles de dólares mensuales sin tener que hacer nada más. Por eso es que los artistas tienen mucho tiempo o tienen una distancia más larga de recibir dinero y eso, de regalías. ¿Cómo tú puedes recibir regalías? Pues yo lo expliqué muy claro en el seminario segundo que hicimos de Creative Film Academy, CFA2. Aquí está el video si lo quieres ver. En Film Hub, por ejemplo, estas aplicaciones que son agrigueros, si tú creas tu propio contenido como una película, un cortometraje, una serie, un documental, tú, ese es tu contenido y tú puedes recibir regalías por el resto de tu vida de eso. ¿Qué pasa? Quizá la primera vez y lo más seguro, la primera vez que tú hagas uno, no vas a recibir mucho. Muchas personas no les importa tu trabajo. Al menos que tú hagas algo tan creativo que se viralice mundialmente, pero no te duermas con esto, es lo mismo con la música. Muchos artistas hacen música muy buena y no se pegan y de momento se pegaron con algo que ellos no pensaron. So, este video viene a que usted agarre un poquito de esta conciencia y haga también contenido tuyo, porque nosotros somos muy buenos para trabajar para otro. Cuando un artista me llama para un video musical, yo trabajo a las millas. ¿Por qué? Porque quiero ese dinerito, quiero trabajar con esa persona, quiero la experiencia, ¿verdad? Y también amo lo que hago, pero también llevo como dos años haciendo un documental sobre perritos y no lo he terminado. Eso es un error, eso me estoy incluyendo en esto. Pero si yo termino ese documental, que lo va a terminar este año, por supuesto, ¿verdad? Esperamos. Lo voy a someter a la plataforma como Film Hub, voy a usar un poquito de mis conexiones, voy a quizá meter unos artistas de reggaetón para que cojan nombres y ahí vemos cómo vamos, ¿verdad? Pero si yo hago eso muchas veces y aprendo a hacer un formato que yo pueda hacer películas o documentales rápidos, pues cuando viene a verla, la regalía sigue creciendo. Pero no esperes que vas a hacer uno y ya te pegaste. Eso es como la música. Aperigua un poquito más sobre Film Aggregators, que son personas o compañías que tú metes el video ahí, lo sometes y ellos lo distribuyen en diferentes plataformas como Apple TV, Amazon Prime. En el seminario tercero, que lo tendremos para septiembre de 2024, estaremos hablando muy intenso sobre esto y vamos a traer a una persona que trabaja directo con esa compañía para que le explique más sobre esto. Y bueno, eso es un consejito, mil dos centavos, como se dice, para que vayan ustedes yendo con calma a planear sobre hacer su propio contenido para que tengan sus cosas. Es lo mismo que YouTube. Si tú haces mucho contenido en YouTube que se pega, pues recibe regalías. Y bueno, si te interesa tener un entrenamiento gratis conmigo de 30 minutos, abajo está el enlace. Y óyeme, 30 minutitos nada más, estás conmigo, vas a aprender los 10 secretos mejores para que haga los videos de mejor calidad y 6 secretos que yo tuve o 6 pasos para tener más de 6 dígitos de ingreso haciendo videos. Bueno, muchas gracias.